Bienvenidos a un nuevo programa de noticias. Hoy te hablaremos sobre Michael Saylor lanzó una nueva predicción sobre el precio de Bitcoin. Quantoz lanza monedas estables en euros y dólares. Solana rompe máximos históricos. Todas estas noticias y mucho más en este vídeo. Empezamos. Solana rompe máximos históricos. La criptomoneda Solana, o Sol, ha superado los 115.000 millones de dólares en capitalización de mercado. De esta forma, la altcoin marca nuevos máximos históricos en esta métrica. El siguiente gráfico, provisto por CoinMarketCap, permite observar cómo ha evolucionado la capitalización de mercado de Sol a lo largo del tiempo. Uno puede preguntarse, ¿cómo es que si Sol está marcando máximos históricos de capitalización de mercado, todavía la criptomoneda no marca máximos históricos del precio de cada unidad? Tal como puede verse en la siguiente imagen, la cotización de cada Solana todavía no está en máximo histórico y debería superar los 258 dólares para superar récords anteriores. Debido a que se han emitido nuevas unidades de esta criptomoneda, es que se necesitará una capitalización mayor a la que tuvo en 2021 para marcar récords de precio. Primera condena por lavado de dinero con criptomonedas en El Salvador. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a tres mujeres que obtuvieron ganancias millonarias producto del lavado de dinero mediante la utilización de criptomonedas. Estas mujeres les pedían a las personas que invirtieran dinero en una determinada plataforma con la falsa promesa de que obtendrían grandes ganancias en criptomonedas. De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía General de la República, o FGR, las acusadas fueron condenadas a penas que oscilan entre 8 y 12 años de cárcel. Una sentencia que se distingue al ser la primera condena carcelaria que se impone en el país por el delito de lavado de dinero y activos a través de criptomonedas. La institución señala, gracias a las contundentes evidencias presentadas por la FGR, las imputadas fueron sentenciadas, calificando el proceso de investigación como innovador al tener que hacer frente a nuevas modalidades de delincuencia. El gráfico del precio de Pepe forma una bandera alcista. El análisis del marco temporal de 4 horas muestra que el gráfico de precios de Pepe ha formado una bandera alcista. Una bandera alcista es un patrón de continuación que indica que es probable que el precio de una criptomoneda reanude su tendencia alcista después de una breve consolidación. El patrón consta de un asta de bandera que representa el periodo de aumento de precio. Luego viene la bandera que indica la fase de consolidación y la ruptura que se produce después de que el precio sube por encima de la línea de resistencia. Como se ve a continuación, el precio de Pepe está a punto de salir de la región de 0,000021 dólares. Una vez validada, esta formación de bandera alcista podría conducir a un aumento notable por encima del máximo histórico de 0,000025 dólares. Quantoz lanza monedas estables en euros y dólares. Tether, el mayor emisor de monedas estables del mundo, unió fuerzas con Kraken y Fabric Ventures para invertir en el proyecto con sede en los Países Bajos. Aunque el monto exacto de la financiación sigue sin revelarse, la participación indica un fuerte apoyo a la entrada de Quantoz en el mercado regulado de monedas estables. Si bien Tether ayudó a financiar USDQ y EURQ de Quantoz, aún no ha obtenido una licencia mica para USDT en la Unión Europea. Dado que las regulaciones mica entrarán en vigencia a finales de 2024, el estatus de Tether en el espacio económico europeo sigue siendo incierto. Si USDT se enfrenta a la exclusión de la lista en la región, la inversión de Tether en Quantoz puede servir como una cobertura estratégica contra el riesgo regulatorio. Quantoz diseñó sus tokens USDQ y EURQ para brindar liquidez compatible en mercados secundarios, lo que respalda los pagos y las transferencias electrónicas de dinero. Estos tokens son parte de una lista cada vez mayor de activos digitales alineados con mica. Michael Saylor lanzó una nueva predicción sobre el precio de Bitcoin. El CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, espera que Bitcoin alcance los 100.000 dólares antes de fin de año, afirmando que el resultado de las elecciones estadounidenses de 2024 fue lo más grande que ha sucedido en los últimos cuatro años para Bitcoin. En una entrevista con CNBC recientemente, el CEO de MicroStrategy declaró que ya está planeando una fiesta de nochevieja en su casa para celebrar que Bitcoin llegará a 100.000 dólares. Saylor atribuyó la actual carrera alcista de Bitcoin a la victoria del presidente electo Trump y al dominio del Partido Republicano sobre la Cámara de Representantes y el Congreso. Saylor dijo, Creo que esto es increíblemente alcista para los activos digitales. Es muy bueno para la industria de las criptomonedas. Vamos a ver muchas más políticas pro Bitcoin. Vamos a ver un marco de activos digitales. Vamos a ver el fin de la guerra contra las criptomonedas. Y hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. No olvides dar like si aprendiste algo nuevo. Suscríbete para más noticias del mundo cripto y comparte este vídeo con tus amigos. Hasta la próxima.